Ahí vamos, nene, mueve rápido, déjame mover la cabeza arriba hablando. Tienes que llavear, nene, tienes que tirar golpes porque si no, no vas a cortar pato. Mueve los pies, nene, mueve, mueve, parece un peso completo. Y si no te mueves rápido, el otro te neutraliza las entradas y salidas del peleador. Llavear, entrate y no llaveate, no tirate golpes, amagate y no entrate, no ejecutate golpes. Tienes que mover la cintura, tiene que mover la cintura cada vez que... Eso, ahí tienes que repetir abajo dos veces ahí o arriba con ese mismo gancho, con esa misma mano. Tienes que mover la cintura. Tienes que mover la cintura. doble ah 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 se quiere Con ese poco de golpe ya perdiste el rabo. No, muy bien. Por el tribu ya, por el tribu. Uno, dos, para el otro. Uno, dos, para el otro. Parte bien, parte bien. Tiempo. Tiempo. No. Tiempo. Vamos, preparados, güey. Estamos agarrados, tiempo. Vamos. 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 La cabeza abrando arriba. Tienes que agacharte ahí. Eso. Eso. Tienes que boxear así, vale. No puedes andar todo el tiempo con esa cabeza arriba parado, vale. Tienes que mover la cintura tan para los lados. Finteada con las manos Finteada con las manos Finteada con los pies Cuando llegues allá Cuando entras ahí Tienes que tratar de golpear unos 10-7 golpes Continuos Después que penetrate Al peleado lo vas a dejar ahí Pásese ya Pásese ya Y me echa por encima Tienes que ir a primero Obrando para después Dar los golpes curvos Tienes que trabajar por debajo Que estás adentro encima de él Le cuesta más Tirar los golpes curvos Baja la cabeza Baja la cabeza Que cuando ya ves Deja la cabeza Ribota ahí Un avestrujo Ahí tienes que trabajar Nene Ves Intensate ahí Por debajo Salte de ahí Salte de ahí rápido Salte de ahí rápido Ahí dos veces Queda medio minuto Dos veces por ahí Diez segundos Diez segundos Diez segundos Tiempo Sube al otro chamito Ahí pues Para que esté llevado Dale Adiós Más ¡Papá! ¡Esto está brillado! ¡Preparado, güey! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! ¡No bloqueé tantos golpes, nene! Tienes que de una vez que te tocaron pues así te acostumbren las peleas, si te tocaron te responde de una vez que sea suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue trabajando, golpeando suave, para que no pierdas la vaina. Mira varios golpes, uno solo, uno está tenteando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya un minuto ahí. Un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 tiempo subete brando, vamos a trabajar ahora todo encerrado se quedé ahí porque atrevemos todos juntos ahí entonces vamos a empezar que la gente pero en este lugar en este lugar se vio con este lugar en este lugar huele 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 vamos tiempo Brando y Nene prendiente ahí Brando y Escobal ahí cerca Brando y Escobal vamos Escobal y Nene Salte ahí Brando y Nene cuando Brando te tira te neutraliza inmediatamente en vez de seguir respondiendo ahí ya suelta Nene Brando y Escobal Brando y Nene Nene y Escobal esos tipos son malos esos coño de madre pero Liendo también vale no estos guantes me los dieron a mí me los dieron a mí me los dieron a mí más nada si se los fueran entregados ahí que te los iban a entregar a ti esos tipos son malos esos coño de madre esos tipos son una rata brando y escobal brando y Escobal quedan medio minuto ahí medio minuto ahí ahí tienes que golpear y ya te neutralizó cuando empezás a empujar y agarrarlo no te montes tanto en Brando encima y el Nene que se mete abajo ahí tiempo sí vamos a hacer otro vamos a hacer otro 19 minutos arriba el celeo vale por eso esos tipos no arrancan vale madre vale Liendo más no vale más pendejo Liendo que se lo deja quitar qué ratas son esos coño de madre a buenas ratas son pero coño Liendo cómo le va a entregar los guantes después que se los dieron a él mire no estos son míos y manada en qué matas y le vayan a esos coño diablo que malos son esos coño de madre ¿cómo? ¿cómo? no 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 me entregaron a mí nombre y apellido qué malos son esos tipos son una mierda con todo aquí está esa vaina tiempo cuando los biches se los voy a batir cuando tengo una vaina ya mira tú sos una mierda así mismo yo soy yo se los digo que a ratito ustedes son una basura de personas con mi tata lo voy a estar afuera y quédate con nombre y apellido eso lo digo tienes que golpear cuando él te tira tiene que ejecutarlo aprende contra golpear aprende a pelear de tú a tú escoba librando nene y escobal coño pero no meter escobal como si ahí Brando mueve la cintura Brando el boxeo es ahí no te agaches tanto cerrar un poquito más el compadre las piernas peleadores más altos y tú es patillado ahí ves cuando es de encima y tienes que trabajar por debajo con golpes por dentro por dentro, no tanto al hígado al hígado y por dentro ahí bloqueaste dos golpes y no lo respondiste mira, no puedes con la mano y de la izquierda esa tienes que ejecutar de unos buenos golpes van a ver nene Ibu y Escobal mueve la cintura, mueve los pies nene te cortan distancia porque esto Escobal y Brando de una vez ahí queda un minuto queda un minuto Brando y nene Brando y nene Brando y nene responde por debajo nene no tenga el che ahí vas a agacharle si le falta el golpe queda medio minuto ahí nene y Escobal Escobal y Brando 10 segundos 10 segundos 10 segundos ahí nene y Brando nene y Escobal de una vez nene y Escobal Escobal y Brando de una vez Tiempo 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 Bancho Tiempo